¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Un lugar nuevo que nos invitaron a comer ¿Cómo se llama? Alma Verde Se llama Alma Verde La verdad el lugar se ve muy, muy, muy bien Y vamos a ir a checarlo el día de hoy Y les vamos a dar Les vamos a estar dando nuestras recomendaciones Nuestro... Nuestro... Nuestro punto de vista ¿Qué? 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 ¿Dónde estaba? ¡Ay! No lo grabé todo Le hice una pequeña baromita ¿Te vas a caer? ¡No! ¡Cáete! ¡No! Tuve experiencias viendo este cerro y bajando este cerro ¡Ajá! ¡Ay! 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 ¡Cáete, ándale! ¡No! ¡Por favor! ¡Llegamos caminando al gimnasio! ¿Qué le mereces? ¡Ay! ¿Estuvo bien? Que mejor que no... ¡Sí! ¡Buerraché cuando el cotorra había gustado! ¡Amería de clases de inglés otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo te sientes? ¿Cansada? ¿Qué te pareció? Estuvo buena en el entrenamiento ¿Cómo te sientes? ¿Te duele o qué? Me enamoré de mi coach ¡Ja, ja, ja! Tengo que confesarlo ¿Quién es tu coach? ¡Tú! ¡Ja, ja, ja! Estuvo... Está bien buena mi coach ¿Tú lo sabes? Sí, está bien buena mi coach ¿Qué trabajaste? A ver... Pierna... Creo que se llama pantorrilla, ¿verdad? Todo abajo Sí Pompis Para tener un trasero de acero Y ya ¿Qué es lo que trabajé? ¡La morra, la morra! Alma verde Ya no lo estoy viendo No sé Ya no vamos a ver... ¡Ay, mira! ¡Ay! ¿De quién son? ¡Qué pedo! ¡Hush! ¡Shotman! Llegados los encontré Están bien feos Chicos, nos encontramos unos lentes ¿Se los regalamos a los chicos? Sí, a huevos Hay que hacer una limpiada Les vamos a dar una limpiada Les vamos a dar una limpiada Y los vamos a traer en el carro Por si nos encontramos a alguien en la calle Pero donde hay los lentes Estos son los lentes que vamos a estar... Oh, ¿qué tal? ¿Cómo se ven? ¡No! ¡Quítate lo que se ven de aquí! ¡Miren! ¿No se me ven bien? ¿Sí? ¿Me puedes regalarlos si se multiplicas con ellos? No me gustan No, 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 no Yo soy mi estilo de... Y es que yo uso un estilo medio jotillo Medio jotón Medio feminado No tan masculino Y pues esto está muy de hombre ¡Ya somos 70 mil suscriptores en un mini show! Bienvenidos a su nueva sección Totorreando con Manny y Miriam En el carro Manejando Y blogueando Y esperemos que la cámara no se caiga de ahí Ay, como... Sí, Miriam me regaló de... Así de ganada Me regaló como un tipo... Una arañita Soporte Una arañita como soporte Para poner mi teléfono Para poner la cámara Para poner la cartera Los lentes ¿Qué más puedo poner ahí? A mí Te puedo poner a ti Puedo poner a la cámara A los chicos Chicos están ahorita Arriba de un soporte De... Bueno... Están en dos soportes En fin... Eso no era lo que les quería decir Lo que les quería decir Es que... Este sábado 12 de marzo Nos vamos a estar yendo a Disneyland Así que si... Eres de Los Ángeles O tienes familia allá O... Capaz de que nadie me ve de aquel lado Pero nada más quiero avisarles Que vamos a estar de aquel lado En Los Ángeles Otra cosa muy importante Reunión 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 Ya tenemos fecha Ya tenemos fecha Oh my god Muchísimas gracias a los patrocinadores ¿Patrocinadores también? Sí, tenemos a GoPro Tenemos a Canon Tenemos a... A todos... A este... A la Mini Cooper Nos están patrocinando Este... Están invirtiendo muchísimo Millones de dinero En... Millones de dinero Millones de dólares Para... Para que se... Para que esta reunión se haga No se crean Solo nuestros corazones Nuestros corazones bondadosos Y nuestras cartelas De tres dólares De veinte pesos O veinte pesos Pues nos van a llevar Al parque Morelos en camión Avisándoles que la reunión De Manny Miriam Y algunos otros youtubers No se quien nos quiera acompañar Va a ser la última semana de marzo Así que estate pendiente Vamos a... Yo me imagino que va a ser El último sábado de marzo Pues para que estés disponible Para que nos... Vamos a ir a echar la cotorra Y probablemente estamos haciendo La misma dinámica de la vez pasada O esto va a ser la última Haciendo nuevas dinámicas Porque pues vamos a ser más Más... Más youtubers Yo... Yo creo que de cajones Puedo acompañar Son esas conocidas Abby El Abby Miriam En esa canción Vamos a llevar para regalar Porque conseguimos también a alguien Que nos pudiera ayudar Con todo este tipo de cosas Igual si no nos pueden ayudar Va a salir Desde el corazón Darles a ustedes Pues un pequeño detallito Un souvenir De un mini show Suvenir La verdad La verdad yo me estoy Muriendo de hambre Tengo mucha 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 hambre Me quiero llegar Mi mamá ya me ha hecho el lonche ¿Por qué no te lo comiste tonto? Porque pues vamos a ir a comer Mi moda es llevarme el lonche al restaurante Bueno, sí Tiene sentido Tiene sentido Hola joven Traje mi lonche Ayy Me lo ponen en el micro Ándele Ándele No se agacho Es que me lo hizo mi mamita Fue mucho el corazón Me puso feo y amor Chicos Acabamos de llegar a Alma Verde Con parking lot y todo el feo Digo con... ¿Cómo se llama? Valed parking Valed parking y todo Valed parking Ajá La verdad me encantó este lugar Está súper tropical Miren este Esa esquivita como que cazó abejo ¿Qué es? Bueno chicos, Alma Verde ahorita nos va a estar apoyando igual con la dieta Pero nosotros le pedimos una... Pechuguita de... Una... ¿Qué? ¿Qué le pedí? Es una pechuga de pollo orgánica Una pechuga de pollo orgánica No la voy a poner porque dice que no quiere salir No, por favor no Mira, así Súper bien Y una ensaladita Y Miriam, ¿tú qué vas a pedir? A ver qué me lo pides Ok, es... En especial en la casa Ahorita son las cosas veganas No sé si comas cosas veganas Pues no, no, no sobra pero igual... Ok, te voy a mandar una hamburguesa de ganas Es... Ok... Totalmente... Ay, se lo ha ido rico Así... No tiene nada de carne... Ores... Ajá... Los jugos detox este... Es una jugoterapia... Normalmente la usaban para comer con calcio Pero nosotros quisimos agregarle ese toque sano a todo lo que... Sí, te voy a traer un detox dos Que es... Es piña, manzana, pepino, apio y espinaca Ok, sí, sí Que sean dos, por favor Que sean dos Porfa La verdad yo... Yo no... No soy de esas personas que... Que le dan mucho al veganismo Pero... Ay... Esa hamburguesa no es por más Pero son riquísimo Sí, sí, sí Deja que la veamos y deja que la pruebe y te cuento Como a ser vegano ¿Qué? Sinceramente desde que llegué El servicio está mucho bueno Ahí sí, ahí sí Yo siento que ha ganado muchos Desde Tauro ya también que vinimos Nos ha tratado muy bien Aquí sí me hace súper a gusto O sea... Bien fresco Y... ¿Qué es esa ramilla que tiene adentro? Eh... Es wheat rice Pasto de trigo ¿Por qué pasto? No mames... No mames de mamás De mamás, de mamás Mi ego de pepino se quedó andada No... No, ¿eh? Sí A ver... Está súper bueno La ramilla Ay no mames... ¿Sientes cada sabor? ¿Sí o no? Sientes como un... Un trago saludable así por todo eso Entonces no sé qué tal esa queda ahí Sí, no mames... A ver... Apio, manzana, espinaca, perejil y limón Ay wey... Ay... No sé si... No, porque esa es... Palabra Gracias De bracha Miren los chiles Ay no mames... ¿Te lo cambio? No... ¿Te lo cambio? No mames... Están bien buenas Tu pechuga también está bien buena ¿Y si están en plan de comer saludable? Recomendadísima De hecho mi mamá se va a enojar porque mi mamá ya me ha hecho de comer Es exactamente lo mismo que me cocinaban aquí Pero pues obviamente con un toquecito mucho, mucho mejor Más te hago mucho en otra visita O sea que veo los daily totales Chicos la verdad, ay no puedo creerlo De esas veces que te quedas lleno Me siento lleno pero no tan empanzonado Sino me siento bien Me siento bien Ya estoy súper satisfecho Y no me siento empanzado No me siento nada ¿Qué ya lo sacaste todo o qué? ¿Eh? ¿Ya lo sacaste todo? No, ¿qué tiempo hace? Me daré las manos Ya sácalo todo Mira por la casita de check Ah, este es el lugar también para que puedas traer tus perros Vamos a traer a la mamash a la próxima Vamos a traer a la mamash para que sea amigo del Jack ¿Dónde está el Jack? Ya se fue, me voy a traer a la escuela Y aquí Gabriel Carrillo Se volvió a manchar los pantaloncillos Muy bien, bravo Gabriel Carrillo Ahorita mismo regresamos con ustedes A la nueva sección De blogueando en el carro En unos minutos regresamos Chicos, cuando su compañero De vida Cásate ya conmigo Ay, ya mi amor Me duele mucho la cabeza Punto Donde puedan apretar recio Ahora te voy a apretar un poquito recio Espero que aguantes Me escondo ya Ahorita se te quita el dolor de cabeza Espérate Ay, me duele mucho Dormir ahí Ay, me duele mucho ¿Si era aquí verdad? No se Au, ¿quien te dijo esto? Espérate El profesor de salud Y tu dolor de cabeza va a desaparecer Au, au, au Ya Bueno chicos Como saben, nosotros vamos Bueno, nosotros no Miriam no va a ir A Disneyland Las camisas Vamos El muchacho que me iba a ayudar con esto Nos quedó mal Este Pues no se pudo Y ahorita tenemos que ir a buscar A otra persona que nos pueda ayudar Ahorita voy a ir con el papá de un amigo Que también se da rifa machín Haciendo diseños De hecho, creo que trabaja con los choros O algo así ¿En serio? Creo que trabaja con los choros Los clincas de Tijuana Pues vamos a ver si nos Nos puede echar la mano Haciendo unos loguitos bonitos Para Disneyland Para andar todos bien uniformados Pero creo que vamos a traer suéter Porque va a haber un chingo de frío Me dijo Miriam Déjame chequear Sí Para toda la raza que quiera Algún diseño Alguna camisa Algún bordado O lo que sea Vengan aquí por favor Porque nos están echando la mano Y la verdad Se la rifaron Porque les dije ¿Saben qué? Se ocupan para antes del sábado Me dijeron Va Sincho Me la aviento Yo de puta No mames Te voy a agradecer Bien cabrón La verdad se la están rifando Muy buena calidad Y pues si quieres entrar en el rollo de YouTube Y quieres hacer tus camisas Que tu suéter Que tu gorri te la chinga La verdad Aquí Nos atendieron muy bien No nos quedaron mal Y Recomendadísimo En la descripción Les voy a dejar toda la información Y muchísimas gracias por estar apoyando A este Cabezón Que los quiero mucho Chicos Quiero pedirle una disculpa a Miriam Porque ahorita nos peleamos ¿Dónde nos peleamos? Te hablé feo Te hablé muy mal Hablé muy feo Me dijo cosas que no puedo hacer ante la cámara Le dije que su mamá tenía herpes No No Eso no me dije No me dije Bueno chicos ahorita mismo Nos dirigimos al cine a ver la película ¿Cuál? La de mi abuelita un desastre ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Porque llevo rogando que me la lleve a ver Yo creo que hasta aquí se va a terminar el Daily ¿no? No, 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 no ¿Todavía falta? ¿Qué falta? Todavía falta ¿Qué falta? No sé, pero va a faltar No falta nada ya Va a faltar ¿Qué falta? No falta nada Que nos acompañe ¿Quieren acompañarnos al cine? Es que quieran ¿Quieres quedarte a ver la película? ¿Quieren que les transmite la película en este momento? A huevo Cherely más largo La película empieza a las 6.50 ¿quiénes son? 6.50 Vamos a llegar tarde Ya no llegamos Olvídalo para siempre Mejor hay que ir Ah no, en Facebook ¿verdad? Encuéntralo ¿Qué tienen mis cejas? ¿Qué tienen mis cejas? A ver Porque también varia gente ha estado cagando el palo quedando con mis cejas A ver No, yo lo hice por tu gorro Por tu gorro que las traía tapadas Así No, arriba Más arriba Ahí, ahí Te ves bien chalillo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ok chicos Vamos a preguntar a la gente ¿Qué tienen de malo? ¿Porque ustedes me molestan? ¿Porque todo el tiempo me están cagando el palo? De mis cejas Vamos a ver qué tienen de malo mis cejas Amiga Tienen algo de malo mis cejas No es de malo mis cejas No es de malo mis cejas ¿Ya ven? ¿No tienen nada de malo mis cejas? ¡Qué certificado! ¿Cómo comprobado? ¿Cómo? ¿Cómo comprobado? ¿Cómo? ¿Cómo comprobado? Una persona de la audiencia, la tengo que haber puesto en la sección de comentarios. Ajá. Y déjame preguntar. ¿Qué pregunta era? Y la primera pregunta del Daily fue... Hey, Manny, te tengo una pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta? Fabiola Cancino. Ok, lo que más me gusta... Lo que más me gusta, Dios mío santo. Es hacer videos. A huevo. Yo creo que lo que más me apasiona y lo que más me gusta en esta vida es hacer videos. Hacerlo desde el principio, desde grabar, edad, escribir, todo. Me encanta todo lo que tenga que ver con un video. Mi respuesta es... ¿Qué es lo que más me gusta? Viajar. Eso me encanta. Ahora tú deja tu respuesta. ¿Qué es lo que más te gusta? Contesta la pregunta y la estamos... Vamos a estar leyendo al final del próximo Daily. Así que, chicos, yo lo estoy viendo al final de este Daily cuando esté editando esto. Un beso y un abrazo. Recuerden que yo soy Manny y nos vemos en el siguiente video. Chicos, ahorita que me acuerdo, nos encontramos a un muchacho que se fue en el cine. Se acercó a nosotros y nos preguntó, oye, ¿ustedes son los de los videos? Simón, Simón. Pero no nos pidió el bacardí. No nos pidió los lentes. Ay, ¿los lentes dónde quedaron? A la casa. No nos pidió el bacardí. El bacardí sigue esperando un dueño, una mano, a quien calentar. En fin, esa era la última noticia. Adiós. Si nos ven en la calle, o más bien, si lo ven en la calle, no olviden pedírselo, chicos. Es para ustedes. Saludos, Manny. Aprovecho. Muchísimas gracias. Saludos. Víctor Moreno. Mándome saludos, Manny. Soy de Guadalajara. Saludos. Un saludo a Guadalajara. Paco Auri Azul, LG. Saludos, Manny. Eres el mejor de YouTube. Saludos desde San Luis Potosí. Muchísimas gracias por posicionarme en tu top número en YouTube. Karina de España. Saludos, Manny. Desde Guatemala. Un saludo desde Guatemala. Carlos Guadalupe Ortiz. Para mí, desde Caborca, Sonora. Saludos. Karin de España. Tú puedes, Manny. Tratas. Trasaste una meta. Tú puedes, Manny. Trasaste una meta. Complétala. Tú puedes. Arriba. Muchísimas gracias. Nicole Morales. Saludos. Demian Rodríguez. Saludos, Manny. Aquí en Tijuana no se aire, no llueve, no neva. Saludos. Provecho. Estoy muy agradecido de vez en cuando. Joel Salmerón. Saludos, brother. Gracias por compartir con nosotros. Bendiciones. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme entrar en sus días. Clarisa Martínez. Manny, saludos. Me encanta tu dedicación en tu dieta y en tus videos. Felicidades. Y sigue así. Ojalá subieras Dailys diario. Subimos Dailys casi todos los días, menos los fines de semana. Daniel Armando. Saludos desde Mexicali. Ánimo, hermano. Sigue así. Vamos a ver cuándo nos queda. Y los últimos saludos para Denita Corrales, Iván López Martínez, Luis Najera, Brian Mora, Víctor de la Cruz, Jordan Patrick, Mario Sandoval. Y un saludo a toda la gente hermosa que me está escribiendo en Facebook. Un beso y un abrazo. Muchísimas gracias por estar aquí. Y vamos con sus saludos en Instagram. Vamos a ver sus saludos rapidísimos en Instagram. Que alguien bajo ponso cero. Cero. Wow. No sé. Saludos, bro. Y saludos para Miriam. Saludos. Mario y un bajo cero y un bajo romero. ¿En qué parte están estas hamburguesas? En la descripción de este video te voy a dejar toda la información de ese lugar. Anet93. Saludos, Manny. Ángel.wego.rmsz. Saludos, Manny. Desde Hermosillo, Sonora. Al 100 con tus videos. Un saludo, carnal. Seymy.jn. Saludos, Manny. Buenas vibras. Saludos. Ramón, Team. Gracias por hacer mejores mis días con tus videos. Contagias felicidad. Sigue así. Saludos desde Querétaro. Mandame saludos, porfa. Muchísimas gracias por ese mensaje tan hermoso. Un saludo, Maximiliano Casillas. Saludos desde Jalisco con este friazo. Tus videos están perros. Muchísimas gracias. Y el último saludo es para Gerald. Yo bajo Naday. Como debe ser, eres una gran motivación, Manny. Sigue así, hermano. Mis mejores deseos. Raza, muchísimas gracias por estar todos los días apoyándome en estos videos. En las redes sociales por mandar cosas hermosísimas. Y los veo en el siguiente vídeo con su pregunta que nos pusieron ahí en la audiencia. Recuerden que yo soy Manny y nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete!